Estuvimos hablando con el gobernador Osvaldo Jaldo a la salida de la jura de los nuevos jueces que van a formar parte de la Corte Suprema de acá de la provincia. Fue bastante extensa la conferencia, pero tenemos un compilado de lo que opinó sobre todo de la obra pública y después también llevó tranquilidad para todos los ciudadanos. Si te parece, escuchemos lo que nos decía. Nos olvidemos que hoy tenemos un grave problema que se nos viene, como es el hecho de la falta del gas. Ese gas que atacaba a través del contrato que firmábamos con Bolivia se abastecía en el norte argentino. Hoy al no realizar o no terminar la planta de reconversión del gas natural, del gas que traeríamos de vaca muerta porque Bolivia cada vez nos abastece menos gas, porque sus pozos están rindiendo menos. Y el día que Bolivia no firme contrato con Argentina, el gas deja de venir del norte y va a tener que venir del sur. Y del sur viene de vaca muerta. Por eso es indispensable que el gobierno nacional haga la obra de reconversión para que todo el norte y noroeste argentino tengamos el gas del sur del país. Y lo digo esto porque hay anuncios de paralización de obras, que si esta obra no se realiza, hoy he tenido una reunión con la Unión Industrial, donde había citrícolas, donde había azucareros, donde había textiles y están muy preocupados por la provisión futura del gas en las provincias de Tucumán y en el norte argentino. Por eso es importante que el gobierno anuncie las medidas en obras públicas, en economía, en salud, en educación y ahí estaríamos en condiciones de poder opinar con una mayor profundidad. ¿Cómo ha tomado el tema de que no hay Ministerio de Educación? ¿Ha bajado jugando? ¿Esto puede afectar en cuanto a lo que nos llega en este caso de educación a la provincia? Bueno, yo creo que más que las categorías del Ministerio o Secretaría van a tener que ver con las medidas. Yo creo que lo que va a influir de manera positiva o no tan positiva va a ser las medidas que se anuncien. Y hasta acá no se anunciaron ninguna medida. Por eso yo diría que hay que tener un poquito de paciencia. Sí, sí quiero transmitir tranquilidad al pueblo argentino y al pueblo tucumano puntualmente que nosotros en la provincia de Tucumán tenemos un Estado provincial ordenado, hemos tomado medidas de austeridad, hemos tomado medidas para contener el gasto público, medidas que han dado sus efectos concretos, como es el hecho que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones salariales, vamos a pagar diciembre, el medio aguinaldo, vamos a pagar los 80.000 pesos. Y también es importante esto que ha sucedido la semana pasada, como hemos cerrado paritaria con el 100% de los empleados públicos de la provincia, que hace mucho tiempo, yo diría algunos años, que no se cerraba paritaria con el 100%. Había sectores de la salud que no firmaban el acuerdo y muchas veces estaban de paro y no podíamos tener una salud pública funcionando un 100%. Hoy todas las áreas del Estado están funcionando un 100% porque hemos acordado paritaria con la totalidad de los gremios que representan a la totalidad de los empleados públicos de la provincia, empleados provinciales, municipales y comunales. Por eso es llevar tranquilidad a todo el pueblo tucumano, que tenemos un gobierno en pleno funcionamiento, tenemos un gobierno para afrontar las medidas que de acá en más dicte el presidente Miley y no hay duda que nos vamos a ir amoldando, pero sí, de esa misma manera también vamos a exigir lo que a la provincia de Tucumán nos corresponde. Nos corresponde por constitución, nos corresponde por ley nacional, nos corresponde... Muy bien, un discurso bastante largo en el cual explicaba cada uno de los puntos y los anuncios, también la asunción de Javier Milei, Álvaro. Tal cual, bueno, lo que dijo es que hay que tener calma, hay que esperar los anuncios, mañana serían el día en donde van a comenzar a emitirlos por parte del vocero presidencial, así que bueno, hay que esperar a eso y después también llevar tranquilidad de que, por lo que dijo el gobernador, la provincia esté en orden y puede afrontar cualquier medida que vayan a tomar desde el nivel nacional. Claro.